Bueno, voy a seguir, este, mientras ustedes mandan los CDTs, este, voy a seguir leyendo los comentarios, como el que dice acá, ¿qué mirás bobo? Ganó la academia, loquita, o sea, Racing de Avellaneda. Mandan un zape a Julián, que vengo a ser, vengo a ser yo, abrazo grande, Vanna. Bueno, ¿qué mirás bobo? Es Julián, así que Julián, ¡zape! ¿Qué? Mauro Burgos dice, Vanna, necesito ayuda, quieren que haga un tratamiento porque dicen que tengo un problema. El tema es que cada vez que saculo, grito. Cagate en la mano y pegame una cachetada. Pero tengo que arreglar eso porque se asustan mucho las otras personas que viajan al colectivo. Me amen un ojo. Mandamos zape y saludos a todos. Espero que encuentras solución a ese problema. La verdad que, no sé si el grito o la paja en el colectivo. Te mando un abrazo, Mauro, y que te mejores. Degenerado, hijo de mil, putas. Gracias. 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 Gracias.